Laura Zapata quedó fascinada con el look al estilo de Araceli Arámbula que se convirtió en rubia de nuevo. Una vez más Laura Zapata se dio una manita de gato y acudió con su estilista favorito para darse un retoque en su look. Pues como todos saben la actriz le dijo adiós al castaño para estrenar un intenso rubio con el cual enamoró a todos incluso muchos aseguraron que ahora es idéntica a Araceli Arámbula. Y es que dicho tono le quitó varios años de encima a la primera actriz quien es un ícono de las telenovelas por lo que sus fans la volvieron a felicitar por dejarse ese color. El cual le favorece demasiado y aunque sus detractores ya la cuestionaron dichos comentarios la tienen sin cuidado. Te ves súper joven con ese look, Laurita te queda bien ese color, en tu pelo te miras hermosa, pero qué belleza me encantó, besos y bendiciones le escribieron en su Instagram. Por si fuera poco Laura Zapata además de ser muy popular en la pantalla chica por sus personajes de villana se ha ganado el respeto del público por el hecho de hacerse cargo de su abuela desde hace años. Ya que tras la pérdida de su madre la actriz decidió cuidarla por lo que su buena acción ha sido aplaudida. Aunque Laura Zapata se encarga de su abuela la relación con sus hermanas se fracturó hace años por lo que no se habla con ninguna de ellas. Salvo a Thalía con quien volvió a hacer las paces y también apoya los gastos de la señora Eva Mange. Mucho menos de su propia familia de la que ha hablado en más de una ocasión. Pero hasta el momento las cosas están en paz. Volviendo un poco con Araceli Arámbula hoy en día es una de las mujeres más guapas del medio de la farándula. Y aunque su fama está creciendo en Estados Unidos muchos siguen recordando sus inicios en las telenovelas mexicanas donde fue protagonista. ¡Gracias! ¡Gracias!